Hola chicas y chicos de mi youtube, soy Tendras de este canal y les doy la bienvenida a escuchar. En mi último video subí un video que se llama un tour por mi sala. Y si el miren mi sala. Ahí está Sofía con los campos. En un video les había mostrado los campos, pero veo que todavía no le ha dado ningún me gusta. Todo lo han visto, pero como sea, yo me divierto haciendo esta clase de videos para ustedes. Así que voy a grabar la segunda parte con los campos. Hay otra cosa. Rosita, Rosita la mala me mordió. Le estaba sobando así, chiquititi, y me mordió. Por cierto, si no han visto el video, un tour por mi sala. Veanlo ahorita les aseguro que al final, que al final del video va a valer la pena. ¿Ok? Bueno. Y miren. Miren, la hemos decorado. Estaba comiendo el frito que le dimos, Jimmy. Está decorado con el tema de Navidad. Las bolitas, la campanita. Y por cierto, esto es lo que me hizo Rosita. Me sacó el cuero. A ver. Pero eso, hasta acá se lloró. Yo le dije, ¿por qué lloras? Ahí. Pero además me da con su trasero. Ahí, sofremos así. Listo. Mostrarnos a uno. Al más tiernito. Voy a traer su alasada. Voy a meter este muñequito a la jaulita. Ya sé que es un adorno navideño de nuestro árbol de Navidad. Que por cierto, ya se acerca Navidad acá. Este igual lo dije en otro video. Pero bueno, continuamos. Rosita. No, no, no quiere. No, ve. Está enojada. Está enojada. ¡Miren! ¡Miren a Jimmy! ¡Miren a Jimmy! ¡Mírenlo! ¡Ay, está lindo! Oye, sácale, sácale. ¡Ay, Jimmy! Jimmy estaba atacando al muñeco. ¡Miquito! ¡Miquito! Vamos a... Ay, por cierto. Si no se han suscrito a mi canal, por favor, vayan y suscríbanse. Que ninguno de ustedes están suscritos y todavía cuatro personas han visto un video y creo que no les gustó mucho. Pero, por favor, si ustedes están viendo estos videos, suscríbanse, me haría muy feliz. Si no quieren que regalemos a los hámsteres. Si no quieren que regalemos a los hámsters. ¡Quien está paseando! ¡Uy! Sacó al invitado del antiguo video. ¡Jimmy! José Andrés, si estás viendo este video Por favor, dale like a Jimmy Ay, por cierto, si no saben quién es José Andrés, se les interesa Ay, miren, me está mordiendo Hola, Jimmy, bonito Jimmy ¿Yo paso para allá? No lo sé, ese es el mejor Ya no te cariñes Muéstraselos Miren, está moriendo Es un peleón Quiere quitarme la blusa, ya que está de moda El campeón de los campeonatos Ay, no, háganlo, háganlo Me iba a morder Jimmy Estoy en el pis No, está en la sillita Miren, con esto Lo sacamos Miren, es como una ratita parlante Aunque, aunque no hable No hable Los counters son ratas Bueno, son primas de las ratas Que no tienen cola No, se va a caer, se va a caer Se va a caer Vamos a pasar este video un rato, ¿ok? Ya hemos vuelto con Jimmy en esta pequeña carretita Miren, esta carretita Alguien se quiere bajar el pobrecito Por cierto, si no sabían Jimmy es niño Y Rosita, la hembra La que me mordió Feo Es hembra Quiere salirse por estos huequitos Ahorita yo ya le voy a volar Miren, miren Miren, que linda cojita Bueno, cuando Sofía termine el área Y lo metamos a Jimmy Ahí es ya cuando se acaba el video, ¿ok? Así que Sofía presa Hemos volvido Acá está Jimmy ¿Qué no ven? Esa cosita A ver, me la acercaré un poco más ¿Dónde está Jimmy? Ah, ahí está Me va a morder ¡Ay, me murió! ¿Ven eso? ¿Ven esta pequeña cosita redondita? No sé si la están viendo Porque mi cámara no tiene flash Y no puede grabar en oscuro Por eso Algunos me preguntaban ¿Por qué no grabo en de noche? ¡Sí! ¡Escapó! Bueno ¡Esta era en otra pausa! Es porque mi cámara no tiene flash Y no puede grabar Durante la noche Voy a pausar el video otra vez Para poder atrapar a Jimmy Bueno Espérenme un rato Ahí está Debajo de la mesa, por cierto Bueno, si no queremos más tropiezos Ahí tendremos que dejarlos Sofía, vení por acá Vení ¡Rápido! A ver, tú no me mandas Por favor, espero que lo disfruten La verdad fue un video súper Que tuvimos Ponganle like si quieren otro video Con los cunsters Pero esta vez Esta vez Que los perros vengan a ver a los cunsters Porque de seguro Reinita La conocen de un video Va a tumbar la jaula O no sé Bueno Eso es todo por hoy Hasta el próximo video Se están peleando Se están peleando Adiós